Puedo no roncar por las mañanas, puedo trabajar de sola a solo Puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer, tu fuiste la respiración, que era tan grande la ilusión Pero si te vas que voy a hacer, cantear de nuevo el corazón, se pone en mi de esta canción Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, se deja el vestido con tu amor Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo morirme en tu brazo dulce amor Por eso yo quiero que no estés conmigo y que vayas hasta el infinito Pasar toda una vida contigo, dándote el corazón Hoy yo quiero decirte bebé, que olvidemos todo desde ayer Y vuelve a la vela en esta madrugada Dándote el corazón Dándote el corazón Dándote el corazón Dándote el corazón